La senadora María Merced González González. Adelante, senadora. La tenemos aquí en vivo y a todo color. Procedo. Con su permiso, senador presidente. Adelante, senadora. Con el permiso de la mesa. Compañeras y compañeros senadores, todos los días es una buena oportunidad para continuar la lucha por la preservación de nuestro medio ambiente. Como legisladores, tenemos el deber de protegerlo desde nuestra trinchera. En este sentido, hoy me sumo al reconocimiento del dictamen, a la minuta por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Votaré a favor del mismo, pues me resulta plausible establecer en dicha ley que, tratándose de terrenos ubicados en territorios indígenas, la autorización de cambio de uso de suelo deberá acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. De igual manera, resulta positiva la enmienda desde la perspectiva de imponer candados a fin de evitar que programas públicos o cambios de uso de suelo se autoricen en zonas forestales que hayan sido limpiadas mediante el uso de fuego, tala o desmonte. Con acciones de tal índole, legislamos en defensa y protección del medio ambiente y siempre me sumaré a esas causas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.